¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba Gracias Señor porque nos permite hoy en este día Tener la oportunidad de estar en la casita Otros están trabajando pero están viendo Impacto con este aparato Que es el televisor en los puestos de trabajo Y que gracias a Dios nos ven en diferentes ciudades de Colombia Y sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander Gracias también a los sistemas de televisión comunitaria Canal 62 de Tigo UNE, canal 48 de UNE La próxima semana si Dios lo permite Gracias a la gran gestión que está haciendo este hombre Que tiene mucha credibilidad y que está sacando el canal a flote Jorge Torres vamos a salir por el canal 930 de Claro Después de que paguen la deuda Que otro administrador dejó por aquí en Culebraba el canal Pero ahora sí o entonces vamos con los titulares De las noticias más importantes del día Aquí en Impacto En La Guajira El gaula militar y la fiscalía Lograron la liberación de un joven de 20 años Que había sido secuestrado Por la delincuencia común el pasado 22 de agosto En la vía Lebrica a Quirón Otro camionero para la cárcel por traficante No conforme con lo que ganan Quisieron ganarse unos pesitos de más Porque ya tal vez había coronado varios viajes Pero esta vez le salió el tiro por la culata Porque lo capturaron con marihuana En Ibagué La policía le cayó a la casa en el barrio El Cardín Donde lograron incautar 99.300 gramos de marihuana Bien acomodadita en un clóset ¿Cómo la ve? Es un paseo para los burros Es una ilusión óptica En Piedecuesta Fue capturado este maldito depravado violador de niños Que se hacía pasar como disque entrenador de fútbol Que entrenaba gratis a los muchachos Para después hacerles propuestas de dinero y violarlos En Bogotá Panes rellenos de marihuana Llevaba ese sujeto que pasó los controles en la terminal de transporte Pero los policías abejas Nos comieron cuento Abrieron los panes Y quedaron multiplicadas la cantidad de la marihuana que llevaban En Piedecuesta ¿Cómo ven esta mamá irresponsable Que conduce la moto con una mano Mientras que con la otra Está hablando por celular Y su hijo sin casco Y peligrosamente en el puesto de adelante En Bogotá Estos delincuentes fueron capturados Gracias a cámaras de seguridad que los captaron Cuando estaban robando dentro de un negocio Llamaron a la policía La policía llegó a tiempo Y de una los capturaron Y lo mandaron para la guandoca En Colombia Cualquier víctima De un siniestro vial Puede utilizar la policía del sol Que ampara el vehículo involucrado Y de esta manera Sus ocupantes pueden tener atención Y los que no los atienden Por el antiguo fosiga Pero después Si no pagan Les embargan las cuentas En Ucaña Fue capturado este delincuente Alias Michael Resulta que Michael Era nada más y nada menos Uno de los sujetos de Los Pelusos Que mató dos policías Recuerda cuando tumbaron un helicóptero Con mucho dinero del Banco Agrario Pues este fue uno De los disque guerrilleros Que se lo robó Para el pueblo Para el pueblo de su bolsillo En Cali Un bus del mío A alta velocidad Se subió al andén Golpeó una zorra Que estaba invadiendo El espacio público Y desprendió una lámina Que mató a una mujer Golpeándola en el cuello La digo yo En Bucaramanga Perdón Este es en Bogotá Como ven este asesino Al volante De un furgón Que no solo se mete en contravía Sino que además Omite el semáforo en rojo Y después disque Haciéndole reclamos Al pobre muchacho Al que casi mata Ahora si esta es noticia Es en Bucaramanga Un ladrón Roba zapatos En el pasaje Cadena Mientras el dueño Se hace loco Pero el ladrón Ya sabía como hacer la jugada En Cúcuta Capturados ladrones de motos Ambos ladroncillos Ambos raticas Tenían Diecinueve años Y cada uno Se robó Una moto Pero los capturó La policía En Bucaramanga Cuatro en una moto Como la ven Este irresponsable Que merece Que la próxima Cualquier policía Lo baje de la moto Le llame la grúa Eche la moto Y a él lo capturen Por violencia Contra los menores De edad Y por estar violando La ley Y el código de infancia De adolescencia Y los niños Se lo lleven Para el bienestar familiar Ya lo tienen pillado Y lo van a hacer En Valledupar Setenta y dos Delincuentes Capturó La policía Del Cesar En las últimas Veinticuatro horas Con Varios delitos Y además Incautó Bastantes armas En Bucaramanga Escuchemos esto No paran Las groserías De esta paramédico Que se parece Una parañera Porque el vocabulario Que emplea Dios mío No es el de una mujer Decente En Cúcuta A la cuneta A la cuneta Ojo con la moto Ojo con la moto Fue emboscada Una patrulla De la policía Nacional Del Góez Cuando Estaba haciendo Un patrullaje Por el corregimiento De San Faustino Fueron sorprendidos Por varios delincuentes En moto Que al ver Que no podían Les tocó salir Corriendo como gallinas Pero uno de los policías Que era herido En un tobillo En Quirón Vía Lebrija Como ven Esta camioneta Contaminándose Cuando van subiendo Al aeropuerto ¿Dónde está La autoridad ambiental Señores del área Metropolitana? ¿Por qué no están Haciendo las cosas Y los debidos controles Para evitar Que nos sigan Contaminando Con el medio ambiente Y después dicen Que dizque día Sin carro Y día sin moto En Bucaramanga Mielos sin control De la policía Se cuelgan De camiones Y buses Subiendo a Giron Subiendo desde Giron Hacia la puerta Del sol Y después miran A quien se le cuelgan Subiendo A Morro Rico En Bogotá Pasaquero Borracho De un taxi Escuchémoslo ¿Qué le pasa? Usted me está pegando A mí Mire Él me está faltando Al respeto Señorita Aloñero No quiso pagar La carrera Del taxi Que salió Por 21 mil pesos Maltrató A su novia Quien le pedía Insistentemente Que pagara La carrera Y que ella no se bajaba Luego la agarró A rastras Pobre ñerita Semejante Belleza De delincuentes Que se consiguen ¿Cómo será Cuando se casen O cuando tengan Un chino De este Degenerado? Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta La autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estruche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser Los mejores Y hay que Definitivamente Ir a la óptica Ojos 2020 Porque es donde Usted tiene El examen visual Gratis En Bucaramanga Lente por solo 40 mil pesos Eso gastan Haciendo las carreras Al seguro social A los exámenes Y después Para que le entreguen La gapa Y le mamen gallo Vaya óptica Ojos 2020 O llame Bucaramanga Vamos con la primera noticia ¿Cómo fue este rescate Del gaula militar? Escuchemos El gaula militar De La Guajira En coordinación Con el CTL Liberaron a este joven De 20 años Que había sido secuestrado El pasado 21 de agosto En el corregimiento De Carraipía En la Alta Guajira El gaula militar Recibió la llamada De los familiares Y fue así como La primera división Del ejército nacional A través de la décima brigada Reafirmaron su compromiso En la lucha Contra la delincuencia Comuna Y todos los factores De inestabilidad En el norte de Colombia Lograron la liberación De este muchacho En gaula Ejército nacional Nuestro glorioso Ejército nacional Felicitaciones Y a todos los soldados De la quinta brigada De los diferentes batallones Que la conforman También de la brigada 30 del ejército Con sede En Ocaña Que en Cúbota Y Ocaña Que están en la sintonía Muchas gracias Al señor comandante Del batallón De Ocaña Gracias Porque siempre están pendientes De nosotros Las comunicaciones ¿Qué tal este camionero? Un camionero Que fue sorprendido En la vía De Lebrija A Girón Llevaba supuestamente Un cargamento De juguetes Y varias cajas De juguetes Pero entre la mercancía Llevaba Es que un transformador Un transformador Trayéndolo De Cali Para Bucaramanga ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que llevaba? Pues nada más y nada menos Que llevaba aceite Pero dentro del aceite Que lo que normalmente Llevan los transformadores También llevaba Una gran cantidad De marihuana Señor general O señor coronel ¿Cómo fue la Incautación Y la pericia De estos policías Que encontraron Este cargamento? Durante las últimas horas Hemos logrado La incautación De 200 kilogramos De marihuana Tipo Cripi A la altura Del municipio De Lebrija Cuando se disponían A ingresar Al área metropolitana De Bucaramanga Esta sustancia Se encontró Al interior De un cargamento Que se camuflaba Con canastillas Que contenían juguetes Para bebé Pero al igual Al interior De un transformador Para energía Se mantenía La sustancia Estupefaciente Es lo que se logra A partir de la experticia De la experiencia De nuestras patrullas De policía Que lograron ser Muy oportunos Y efectivos En ese procedimiento Para los traficantes De sustancias Estupefacientes Hoy es más representativo Ingresar 100 kilogramos A esta área Metropolitana De Bucaramanga Que llevar 300 a otra ciudad Teniendo en cuenta Que los planes Operacionales Las estrategias Frontales Contra este flagelo Han sido Altamente efectivas A partir de las Incautaciones Que hoy son más Representativas Comparadas Con las que se efectuaron En los 6 años Anteriores En esta misma zona Muy bien Señor General Vázquez Prada Por culpa suya General Los burros Ya no compran Una marihuana O un marihuana O un cigarrillo O una dosis Por mil pesos Ya tienen que pagar Tres mil pesos Porque la marihuana Se les puso cara A los burros El pasto Para que fumen Se les puso carísima Bien general Manuel Antonio Vázquez Prada Excelente La gente está feliz Los bumangueses En el área metropolitana Por todas estas Incautaciones Que hacen ustedes Con sus hombres Vamos con más noticias Por favor Denle en compartir Impacto Entren a la página Impacto José Velázquez Pereira De Facebook Entren a su Facebook Así no se esté viendo Por el celular No importa Por la televisión Perdón Baje Busque la página En vivo Le da me gusta Comparte el video En vivo Dele play A ver Busque rápido El video En vivo Eso Ese video En vivo Tiene que usted bajar bastante Le da play Luego va a la esquina De abajo del celular Y luego va a la derecha Donde dice compartir en grupos Y comparten todos los grupos Vamos con más noticias Noticias que son Ni ni vagué Como la policía Le cayó A una casa Del barrio El jardín Y que encontraron Uy eso si Bien ordenadita La marihuana Como así Este es un allanamiento Que hace la policía Y miren lo que abren Y lo que encuentran Dentro del closet Nada menos Eso si bien ordenado Si eran los viciosos No vean Los tenían bien ordenaditos En una casa Tenían cualquier cantidad De marihuana En ese barrio Jardín Donde lograron Icautar 99.300 gramos De marihuana La cual iba a ser Comencializada En los parques Y los entornos Escolares de Ibagué Donde los burros Ya tenían montado Todo el negocio Gracias A la información De la ciudadanía Y también A los perritos Antinarcóticos Que fueron los que Dieron positivo Para el alcadoide Y fue así como Incautaron Esta gran cantidad De droga Y capturaron A toda una organización Criminal En el barrio El Jardín Seguimos con noticias En Piedecuesta Resulta que En Piedecuesta Una señora Metió a un niño Como lo meten Cualquier papás Del barrio Barrio pobre En el barrio San Cristóbal Porque dice Que un profesor Estaba dando Gratis clases de fútbol Y si Los entrenaba Y toda la cosa Pero que así Este degenerado Sinvergüenza Se ganaba La confianza De los chinitos Gratis no dan Nada Papás No se confían Tanto Pues una mamá No fue tan confiada Como así Que mi hijo Está como Todo extraño Y con el celular Y que no quiere Dejárselo ver Pero se en un descuido Le dijo A ver Véstrame el celular Lo cogió el celular Cuando lo cogió Encontró Las conversaciones Que tenía Este supuesto Profesor Con el niño Y resulta Que le había Aparecido plata Para que lo Se dejara Ceder carnalmente Pues el muchacho Por la plata Aceptó Muchos niños Que venden Dios mío Muchachos Que no saben No son identificados Pierden la dignidad Y fue así Como Cuando estaban Ya de nudos En la habitación La policía Les cayó Gracias a que La mamá Le informó Sobre los movimientos Que tenía el profesor ¿Cómo fue este operativo Señor general? Campesina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santandereanas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Ya saben Hoy fui a comer Delicioso En restaurante Mi viejo sazón ¿Qué comí hoy En mi viejo sazón? Una carne oreada Discúlpeme Que la fotografía No quedó tan bien Pero vea Carne oreada Con yuquita Picante Papita Al vapor Y una ensalada Que delicia Esa carne oreada Porque es oreada Claro que a mí no me gusta Tan oreada Porque es muy seca Me gusta la semi oreada Porque se ve un color Más oscurito que el otro Pero muy rica La carne oreada Del restaurante Mi viejo sazón A todas las personas Que van a comer allá En mi viejo sazón Muchas gracias A todas las personas Que siempre están con nosotros Y bueno Más adelante Les voy a decir Quienes son Porque hay que ir Yo los invito Que mañana Mañana ustedes Que me aconsejan Me como Una sobre barriga A la brasa O me como Una champaina O una sopita Menudencia Oiga hace rato No como sopa Menudencia Si señor Me la voy a comer allá En el restaurante Mi viejo sazón En la concordia Carrera 22 Entre calles 49 Y 50 Frente al parque La concordia Frente a la parada De metro ruina Ahí está Noticias Que tal esto Un muchacho iba a viajar Supuestamente llevaba Una bolsita Como el doctor Chapachín Que llevaba Unos panes Pues los policías Vieron como raro Este muchacho Que pasó en los controles Como si nada Y panes Panes de viaje Y toda una bolsa De panes Pero muy grande ¿Qué lleva ahí? Panes Panes Vengan para acá Abrieron un pan Y vean lo que encontrar Escuchemos Y dentro de cada pan Encuentran Vean ustedes Gran cantidad De marihuana Tipo creepy Que este muchacho Que abordó el bus En la terminal De transporte De Bogotá Pretendía llevar Para comercializar En una de las ciudades Cercanas Fue así como En ese momento Le leyeron Los derechos De capturado Y le ponen Las esposas Él humildemente Aceptó Porque ya fue pillado Pero así como Esa modalidad Han transportado Muchos Supuestamente Llevan panes Y lo más triste Es que usted ve Que la policía Coge muchachos Que van con una bolsa ¿Qué llevan? No un pan Para la casa ¿Qué hora son? Son las 12 de la noche A la una de la mañana ¿Pan para la casa? ¿Cómo así? Aquí no hay paradería Abierta esta hora Pues vean los Invergüenzas Todo lo que llevaban Y por eso Los capturó La policía Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Un accidente Podría acabar con su vida Compre su colchón De Espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro de vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G Seguros Para Espuma Santander Para todos los televidentes Que están con nosotros Para los que van a comprar En Espuma Santander Para Don Inardo Guarín Para su señor esposa Doña Elena También para Don Mario El gerente De Espuma Santander Y se me olvida Los muchachos De la sala de venta Ah carajos Eso si es Pero bueno No importa Personas que siempre Están con nosotros De Espuma Santander Están viendo siempre Impacto Y también a todos Los amigos De Televisión Ciudadana Que comparten Impacto ¿Quiénes son? Yo le voy a decir Quienes son los de TVC Que están viendo Impacto Y que comparten Impacto Por las redes sociales Y por eso Tenemos cualquier cantidad De televidentes Gracias a Dios Mi amigo Germán Valenzuela Sánchez Bueno Él ya hacía parte de TVC Daisy Cardoso Edwin el periodista De Canal TVC Mi amigo Níbal Escobar del Cerro Nicole Chacón Jorge Torres Daniela Salcedo Quermán Valenzuela Sánchez Yair Coronado Jayce Del programa Cuéntame No Esa ya no Esa ya no Hace parte de eso De otra gente Maluca Y está Quien más Juan Carlos Rojas Juan Diego Rojas Julián Pacheco La periodista Juliana Calderón Del Sindicato de Educadores De Santander Y siempre está viendo Impacto Y mi amigo Kevin Ferreira También Que a mí nos está Sintonizando Gracias Mi amigo Luis Guirreño Quien era de TVC Y ahora está como Director de Comunicaciones De la Universidad De Desarrollo UDI Que están en la sintonía Vamos con noticias Rápidamente Esta noticia Es en la ciudad De Piedecuesta Miren este video Como ven Estas mamatas responsables Que bonita La vamos a pasar Por Piedecuesta Vean Con un niño Y hablando por celular Que belleza Que bonita La vamos a pasar Por Piedecuesta Vean Esta señora De todas maneras Ya quedó grabada La placa La motocicleta Que tipo de motocicleta es Está grabado Todo Como es ella Y a que horas Es que pasa Con ese niño Pues al niño Se lo va a quitar El bienestar familiar Y a ella Le van a quitar la moto Porque ya la policía De tránsito De Piedecuesta Tiene El reporte Que se le hicieron Por diferentes redes sociales Y a ellos Tampoco les conviene Que circule gente Así en moto Y se le van a poner Más duro Los operativos Porque mire Fuera de burra La vieja Con todo respeto Lleva al niño La parte de adelante Y fuera de que lo lleve La parte de adelante Se metió en contravía Y fuera de eso Iba sin casco Por Dios El niño Y el niño La parte de adelante Donde no debe ir Que tal esta vieja irresponsable Y eso si es que quiere Mucho el niñito Que tal no Ay Dios mio Vamos a pasar Por Piedecuesta Vea Con un niño Y hablando por celular Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Pollo con champiñones Vegetariana Ranchera Peperoni Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Bueno Muchos saludos Para todos los televidentes Que siempre están En sintonía de impacto Y que todo momento Están compartiendo Quienes son Gerardo Montenegro Que nos está sintonizando Antonio Vargas Toño que es fan Destacado de impacto Bien Volvió Carazón Dornal Mendrales Bien Hay que compartir Muchachos Todos los que el hombre Que compartan Joan Peña Rodríguez De la clínica San Luis Joan Bien Bacano Don Jairo Cala Que también es fan Destacado de impacto Pablo Coronel Celino Parada Noemía Maya Zárate Que dos al pecho Y una ruida Dios te bendiga Ese programa tan fantástico Y verás Gracias a la señora Que viaja por el mundo Pablito Coronel Duro con las ratas Doña Socorro Prada Buenas noches Señor José De Villarosa Pendientes de su gran programa Dios le dé Salud Amén Amén Eduardo Salazar Desde Cúcuta Que no falla Saludos desde Ocaña Me dice John Freddy Márquez Amaya Bien Freddy Un placer saludarlo Mi patrullero de impacto Jajaja Jajaja Bien de mierda Dice No La vareta no Dejenla por el mar Dicen Que tal Los Santiago También está en la sintonía José Saludos Dice Carlos Arisa Igualmente Mudanza Lizarazo Que también está en la sintonía Petroñero Uy como así No Eliminemos esa cosa De ahí con esos nombresitos José Jesús Jiménez Mi amigo de la central de Abasto Que está esperando que el gobernador Que tanto que habla Pues que mande migración Colombia Y los de migración también Que echen a dé una pasadita Porque hay mucho venezolano Quitándole el trabajo A los colombianos Regalándose Luz Estela García Arguello Y es bueno Mire Yo por los venezolanos Es cierto Ya no tengo ninguna consideración ¿Por qué? Porque la plata La crisis que estamos viviendo En Bucaramanga Es sencillo Los venezolanos Gastan lo necesario En comida y dormida Y la plata Que deben invertir En comprar cosas aquí En comprar una diversión En comprar una ropa En comprar un electrodoméstico En comprar cualquier servicio La mandan para Venezuela Esa plata no circula Aquí en Bucaramanga Entonces ¿Qué pasa? Como no hay círculo económico Pues la plata cada día Va a tener más bajas ventas En restaurantes Y todo Hombre Terrible Saludos Saludos Doña Luis Estela Arguello Miguel Arguello Que está en la sintonía Fía Televidente También muchas gracias Igualmente Vamos a saludar A los últimos Con a Marvin Mora Hagler Joan Heredia Arinagro Sigue igual José Oiga sí hermano Qué vaina Y eso que El área metropolitana Está haciendo Operativos ambientales ¿Qué? ¿Será que están recibiendo Mordida? Yo no sé Para mí que echan chullo Ahí de por medio Porque como así Que eso siguen contaminando Y lo prenden Los fines de semana Y no pasa nada José Enrique Gómez El embajador de Cristo Joana Gómez Bautista No me mía Maya Zárate Renegado Bucaramanga Oscar Ortega Desde el barrio Palomitas Mi amigo Norbe Infante Y todos los que están Comunicándose A esta hora Muchas pero muchas bendiciones Dele compartir Impacto Muchas gracias Noticias que son en Bogotá Mira estos delincuentes Que fueron capturados Gracias a las cámaras De seguridad ¿Cómo fue? Estos delincuentes Estaban robando En un negocio Cuando les cayó La policía Gracias a la información De la ciudadanía Y la reacción No oportuna Y por eso Estas rasticas Fueron a modelar Lo mandó El juez De control De garantías Bucaramanga Está el centro comercial Bucacentro En la calle 33 carreras 18-19 Y en el tercer piso Se encuentran Cámaras y alarmas Para que usted Compre las cámaras Y alarmas Que su empresa Necesita por su seguridad Tenemos un personal Tenemos un personal Altamente capacitado Quien lo orientará Sobre qué tipo de cámara Comprar Dependiendo si son Espacios interiores O exteriores La señora Adriana Su esposo Sus hijas Y todos los están esperando En las cámaras Y alarmas Están en el piso De Bucacentro Noticias Noticias que son En Colombia Recuerde usted Que usted no se suba A una moto O un carro Pirata Porque la mayoría No tiene en el SOA Es importante Que usted recuerde Que si usted Es víctima De un accidente De tránsito Usted tiene derecho A que lo atienda Bien Colóqueme el video Desde el comienzo Y lo pausa Donde se hagan Los textos Por favor Bueno Usted tiene Desde el SOA Cierto tiene traslado Desde el sitio Del siniestro Vial Al centro De atención Más cercano A usted No lo pueden llevar A una clínica lejana Debe tener atención médica Integral de urgencias Incluso de rehabilitación Final Hasta el tope De la cobertura Imagínese Que no tenga Usted se sube A un Uber A un carro Pirata O a uno Motopirata Y quien le responde Si la víctima Presenta una incapacidad Permanente El SOA Maneja una cobertura Hasta cierto tope Por incapacidad permanente O sea Usted quedó Chengo de por vida Además La familia De las víctimas fatales En caso de muertos En un accidente Tienen derecho A una indemnización Por muerte O gastos funerarios Y también Es importante Que usted tenga el SOA Porque es legal Y no le inmovilizan El carro El traslado del sitio Al siniestro Hacia otros sitios También se lo hace Le inmovilizan el carro Y le inmovilizan la moto Hay un que ser legal Saludos Ahora a los amigos Que nos están sintonizando Que van desde Molinos Bajos ¿Hacia dónde? O lo que me Pizzería Álvarez Porque ellos van todos allí A este gran local En Pizzería Álvarez En la calle 33 Número 3535 Frente al Colegio de las Américas Llegaron el papá Los hijos La nuera Los yernos Todos Llegaron a comer En Pizzería Álvarez Hay muchos que piden A esos teléfonos Que están en domicilio Pero saludos Para los amigos Que van de Molinos Bajos De Flor y Blanca A comer allá En Pizzería Álvarez En el barrio Álvarez Frente a la entrada Del Colegio de las Américas A Ricardo Montañez A Marta Maldonado A Mauricio Rojas A Carolina Martínez Sergio Martínez Y Liliana González Que fueron a Pizzería Álvarez A comérmelo Los encontré esta noche Un placer haberlos saludado Cada vez que usted vaya Dejen un papelito Piden un papelito En la caja Y lo vean Para que se lo entreguen A José Velázquez Y poderlo saludar Noticias Noticias que son en Ocaña ¿Cómo capturaron A este guerrillero Alias Michael De la banda Guerrillero? No, es un delincuente De la banda delincuencial Los Pelusos Bueno, este delincuente Como les decía Fue capturado por la policía En un trabajo de inteligencia Con apoyo del ejército Y la fiscalía En donde dieron Con este sujeto Este sujeto Es el responsable De la muerte De dos policías Que fueron asesinados Cobardemente Como francotiradores Y Desde un sitio Escondido Lo mataron Porque no son capaces De pelear de frente Además este delincuente Cuando los del ELN Tumbaron el helicóptero Y el helicóptero Aterrizó En un pueblo En una cancha De Acarí La plata que llevaban Para el banco agrario Este fue uno de los Que se la robó Pero vean No alcanzó la plata Ni siquiera Para conviar la fisonomía Porque Parecía un carro Por debajo del desgraciado Gran promoción Gran promoción De pollo Pollo asado Más papa Pollo laboroso Más papa Maduro y ají Por solo 15 mil pesos Dos hamburguesas Por 7 mil Pídalos a domicilio 316-725-1421 O vaya directamente Antes de llegar Media cuadra Bajando por la calle 50 Antes de llegar Al parque De la concordia Calle 50 2265 En la mitad De la cuadra Derecho está Ese Hasta el repollo Delicioso O la calle 31 Número ¿Qué? 0215 Del barrio 12 de octubre También Está la otra Cruzada Vamos con noticias Noticias que son En Cali Mire este accidente Tenaz Tenaz Dios mío Uno Tiene que ir bien Venía esta señora Ahí Cuando vea Esta zorra que está ahí Mire la lámina Como la golpeó Párela ahí Vuelva a comenzar el video Pare ahí Pare ahí Pare ahí Pare ahí Pausa Eso Este bus del mío Cierto Una calle de doble vía El desgraciado del bus Viene a toda velocidad Y ahí sobre el andén Está parqueada Una zorra Por eso yo no estoy de acuerdo Que dejen las ventas ambulantes En las calles Deben quitarla Porque mire En cualquier momento Y la policía Tiene que ser trucha Párela ahí Párela ahí Mire que encima de la zorra Hay una lámina Ahora vean ustedes Pase el video Como pasa el bus Y le pega la lámina Y mire La lámina Estumbó a la señora Y la mató La señora murió En el instante Degollada Por esa lámina Que al parecer Era una lámina Es increíble Dios mío La muerte Por eso Hay que ver bien Por donde se va Y usted va bien Porque todos los martes Y todos los días Hay promociones Hacemos que te veas bien Y aquí Que te sientas Muy bien En donde En Onticajos 2020 Gafas completas Por solo 39.990 pesos Incluyendo El examen visual De optometría Por la experta Profesional en optometría También Variedad de lentes Y monturas Y los pañetos Limpiadores Que haya 35.12.41 Pasos arriba De la notaría séptima Y este fin de semana Hay que Daniela Hay una importante Carrera de ciclistas Una clásica ciclística Para conmemorar Un aniversario más Del fallecimiento De un empresario El octavo aniversario De don Claudio Gerardo Del fallecimiento De don Claudio Gerardo Molina Es un circuito ciclístico Que será el día 8 de septiembre El 8 de septiembre Es el fin de semana ¿No? Valor 20.000 pesos La inscripción Mi amigo Gonzalo Durán De ciclopingos Y todos los clubes De ciclistas Que se inscriban En este gran Circuito ciclístico Que se va a realizar En Bucaramanga El teléfono Para inscripciones Es el 321-40-65-102 O el 310-280-19-21 Ahí tienen un recorrido Van a ser los jueces Quienes van a estar En el juzgamiento Cuáles son las categorías Y por dónde será El recorrido De esa gran clásica ciclística Que tiene el apoyo De la Dirección de Tránsito De Bucaramanga Y de la Policía Nacional Con el motivo Del octavo aniversario De ese gran industrial Que llegó con las primeras Bicicletas a Bucaramanga Y que dejó toda la industria De aquí se fabrican Muchas bicicletas Que salen para Cali Y para otras ciudades De Colombia Bicicletas baratas Ojalá el alcalde Haya comprado bicicletas Con las famosas ciclorrutas Y que no sé qué más Que el alcalde Va a dar bicicletas Pues que las bicicletas Ojalá las hayan comprado Con precios reales A los que las consiguen aquí En Bucaramanga Porque con la medida En que apoya Y compre aquí en Bucaramanga Da empleo Y en la medida Que hay empleo No hay delincuencia Todo lo que él pregona Pero no El alcalde compró Las bicicletas por fuera Y una bicicleta Que aquí Normalmente En bicicleta Milán Vale 100 mil pesos El alcalde Las compró en 300 Entonces dígame usted Y eso de las baraticas Porque hay otras más costosas Dígame usted ¿Es corrupto O no es corrupto El alcalde de Bucaramanga? ¿Por qué José Velázquez Dejó de apoyarlo? Pues porque hace Las mismas Invergüencerías Que él critica Las está haciendo el alcalde Increíble Dios mío Ay señor Vamos con noticias Estoy arrecho ¿Sabe? Uno apoya a la gente Creyendo que De buen corazón Y que actúa bien Y pasan cuatro años Diciendo mentiras Y no comiendo ese cuento Y todavía Hay muchos estúpidos Que como que no son Son chaquilos Son tontos Sordos y mudos No quieren escuchar Ni ver Y no ven Todas las embarradas Que está haciendo el alcalde No ven los videos No ven lo que él dice Con lo que forma Como está actuando No ven como está la ciudad Dios mío Terrible ese alcalde Pero hay muchos Que se hacen los tontos Y hasta me critican Pero bueno Tranquilos Sigan ustedes de idiotas Que yo tengo los ojitos Bien abiertos Y estoy tratando De abrirselo a la gente Para que nos venga Y acá Y dice Bueno vamos con noticias Mejor Me estoy volviendo Hasta ridículo Bueno Otra noticia Esta noticia Es en Bogotá ¿Cómo ven este asesino Al volante? Pare ahí Pare ahí Otra vez Regresenme al video Desde el comienzo Párenlo ahí Ahí está el video Desde el comienzo Pare, pare Esta es una vía de Bogotá Miren como ven La raya de ustedes ahí ¿Cierto? Es una sola vía Perdón Es una vía doble vía Una sola vía Para los que vienen Y otra vía Para los que van ¿Y qué pasa? Mire se mete un furgón Y a altísima velocidad Se mete ese furgón Increíble Bueno la persona Que me está llamando Si vaya que el alambón sapo Porque a esta hora No se puede joder Y menos uno Haciendo televisión Tiene que respetar Pero vea ¿Cómo le parece Este furgón El tipo de este furgón Se metió a todas Desde el comienzo Van el video A toda velocidad Y en contravía Y por poco señal motocicleta Escuchen las excusas Tan ridículas Que tiene Imbéciles Y asesinos Al volante El tipo de Que paró también ¿Lo pasa en rojo? Se lo pasa en rojo Se lo pasa en rojo Se lo pasa en rojo ¿Es policía de tránsito O qué güeyon? Papi se lo pasa en rojo Si quiere se lo llamo Si quiere se lo llamo A ver quién tiene la culpa 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 Sí Usted se tira al espejo Y ya porque es usted Por eso papi Si quiere llamar A ver quién tiene la culpa Usted que me lo rompe Usted se lo pasa en rojo Usted se lo pasa en rojo Yo tengo moto y me hace Que usted nunca ha hecho Una infracción Entiéndalo Que se lo pasa en rojo No me hagas de mamá Ni vengas a dejártela De perfecto acá hermano Pues usted nunca ha hecho Una puta infracción Dígame usted Te lo estoy diciendo Yo lo pasé Usted no ha pasado por el lado Usted no está fe Exacto ¿Quién la culpa o no? Pero si no me lo pasó Entonces qué pasa Usted era culpa o no No pues sí ¿Pero usted me lo rompe el carro Es que usted no entre rien Es que esa es Yo me has hecho Me cierra No es que usted me está Infraud No es que usted me está Me está invadiendo el carril Se me está invadiendo el carril Me está invadiendo el carrito Me estoy mandando por mi carril Me estoy mandando por un carril, me estoy mandando por un carril, me estoy mandando por un carril, me estoy mandando por un carril. Bueno, yo me la rompí, ¿qué pasa? Pues estaremos rompiendo los dos al perro. ¿Por qué romperlo? Y lo suyo también, perro. A mí no, es que si se le rompió la culpa es suya. Pues es que nos estaremos rompiendo porque usted me va a decir que porque tenía en contra de viajar. Exacto. Pero que usted sea oficial de tránsito o lo que sea. ¿Cómo ven un Chávez? Chávez tía, ¿no? Un Chávez de esto, Chávez tía. Fuera de eso, arrecho y a buscarle problemas al otro. Le tocó irse como gallina porque dice que le había dañado el espejo, maldito. Ay, que cuánto es que hacía, que no iba a caber. Qué tal que le hubiera atropellado. Y me imagino lo que iría a estar pasando. Un sinvergüenza degenerado de estos, por Dios. ¿Por qué un patrón le da trabajo a un animal de estos que el carro se lo llegan a inmovilizar por un accidente? ¿Cuándo pierde el patrón? No puede perder hasta un contrato de por vida si es que está pagando el carrito. Todo por un vea. Esto es un chato miserable de estos que se la da de dinero. Que lo mínimo es un de esos desechables degenerados que hasta ahora está conociendo un carro. Pero ojalá este video que está circulando por todas las redes en Bogotá sirva precisamente para eso. Para que se les quite el vehículo a estos miserables. Que lo único que hacen es comportarse como delincuentes y no hacer las cosas de manera correcta. Gracias a Dios no mató al motociclista. Y gracias a Dios que el motociclista iba grabando. Si no se imagina usted lo que hubiera pasado. Terrible. Bueno, aquí Jairo Castellanos dice el desorden que ha causado este señor alcalde con las ciclorrutas y demás problemas sociales de la ciudad. Armando Moreno García. Dice, José, ahí no hay resolución en tránsito donde está prohibido el tránsito de zona por la vía arteria. Se eran inmunomilizadas y pagaban compadendo. Se lo digo por experiencia porque me pasó. Bueno, no sé qué quiere decir pero leámoslo. Armando Moreno García dice, mire José, en 1962 las bicicletas tenían placa y tarjeta de propiedad. Sí, es cierto, es cierto. Wilson Portillo Amaya también está en la sintonía. Gracias a todos los que están compartiendo impacto. A mi amigo Jorge Torres de Televisión Ciudadana. Paolita Rincón que también está compartiendo. Muchas gracias. A mi amigo, a tu papá de Paolita se me olvida, hombre. Hizo que es amigo mío y se me olvidó, por Dios. Bueno, a él, al viejo que está sintonizándonos en este momento. Bueno, dígale que de verdad que lo apoyamos, que lo felicitamos. Y también saludos para todos los amigos de la cárcel judicial modelo que nos sintonizan a los jefes de los patios. Que se comunican conmigo permanentemente y que me están dando información. Y que José, cualquier desgraciado que quiera hacerle daño, que lo recomiende. Que allá van a caer en la cárcel y que tranquilo que allá le pagan las cuentas que me deben. Ojalá, porque hay unos malditos por ahí que están jodiendo mucho. Y me va a tocar reportarlos, algún día tienen que caer. Y algún día van a caer por allá y cuando caigan, allá los están esperando mis amigos. Y ojalá les den lo suyo, porque miserables que creen que es que uno anda solo. Yo primero que todo ando con Dios. Y después, los amigos que pone Dios como ángeles, guardianes, para que se me sigan protegiendo, me sigan cuidando. Muy bien, bendiciones para todas esas personas que permanentemente están en la sintonía de impacto. Vamos con noticias. Noticias que son, oiga, hay un estúpido, porque yo no le puedo llamar a otra persona de esa manera. Viendo que estoy haciendo el noticiero y está llamando, le va a decir el número 317. Si quiere llámenlo, llámenlo, dígale, oiga, ¿qué le pasa? ¿Es que usted no tiene cultura o qué? Dígale Chávez, Chavestia. 317-537-4523. ¿Qué fastidio de gente, no? Oiga, ¿será que no entienden? Mucho Chávez, definitivamente. Bueno, vamos con noticias. Me importa cinco quien sea, puede ser hasta la mamá o la tía mía, pero si son así, de malas la llevan. Hay que cantarle la tabla al que sea. Esa noticia es en Bucaramanga. Mire este ladrón que entra al Centro Comercial de los Paisas, en el pasaje cadena, perdón, por el Centro Comercial de los Paisas. Otra vez, desde el comienzo del video. Mire, el Ñerito, vea, está una muchacha, no se sabe si la muchacha hace parte de la banda o qué. La muchacha, lo cierto es que está muy rara, dice que mirando, 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 mirando. Y parece que es que le está haciendo la tapa, o le va a hacer la tapa al Ñerito, vea, sí, eso es así. Para que el Ñerito sea el que no la conozca, coja los zapatos, la Ñera lo tapa y él arranca, se lleva los zapatos en una bolsa. Fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y el arma Lancet. Entonces, ojo, porque hay que darle un buen tratamiento a este sujeto, hay que por lo menos darle una terapia regenerativa a alguien de esas bien fuertes, para que se regeneren, para que sepan hacer las cosas de manera correcta, que le hagan una imposición de manos, los miserables de estos. En Cúcuta, otra noticia. Saludo, Montero, para más televidentes que siguen comunicándose con nosotros. Gracias a los que le dan compartir, sobre todo a los que le dan compartir, ahora los voy a saludar. Bueno, señorías, capturados ladrones de motos, ambos tenían 19 años, ¿cómo fue la captura? Tenemos audio del señor coronel sobre estas capturas. Bueno, señor coronel. Pocipatria, muy buenas tardes. En la actividad que realiza la policía a diario, entre ellas está la captura de una mujer que genera contravención penal en el momento que busca abortarse una motocicleta. Esta mujer, llamada Lady Sorley Navarro Bautista, 22 años, nacionalidad colombiana, capturada por el punible de hurto calificado. Es pertinente resaltar también la captura de dos sujetos que se encontraban generando hurto agrado y calificado. Estos sujetos, entre ellos Juan Camilo García Martínez, de 19 años, es judicializado ya que en el plan Candado se logra su captura. Tenemos el resumen de la actividad operativa de todo este mes de agosto, un mes bastante dinámico, donde se logran 51 capturas por orden judicial, un total de 442 capturas en flagrancia, total de algo más de 493 capturas. En la gran mayoría de estos casos con detención intramural, esto pues certifica de la eficiencia y sobre todo de la muy buena calidad de las capturas en la judicialización. Tenemos vehículos recuperados 3, motocicletas recuperadas 18 y una muy buena cantidad de estupefacientes. Bueno, muy bien señor comandante de policía, por estos ladrones de motos que hay que darles también lo suyo. Lástima no se pudieran quemar con tu moto, ¿no? Bueno, un saludo para Tacones y Plataforma Gladicita, que dice José, sintonizándolo desde el bosque para denunciar el mal estado de la malla vial desde Trinitarios hasta Cañaveral. Por la paralela en los dos costados, ¿qué pasará con la empresa Revivén Cañaveral? Lleva seis meses sin el mantenimiento y increíble, es el alcalde de Florida Blanca, también es otro hablador, habla de eso, le cubren un micrófono y el tipo no quiere parar. José Gamboa desde Bellavista Girón, Marta, hola José, Marta Luna, buenas noches, gracias por su programa, Juan de Dios Asensio, que también está en la sintonía y que está compartiendo impacto. Es importante que compartan, bueno, yo no voy a leer más mensajes si no comparten la gente. ¿Quiénes están compartiendo? Uy, bendito Dios, hoy sí se nos subió la cuota. César Augusto Bautista Larcón, bien, primo, está en la sintonía, Júbel Galvin Durán, gracias. Wilson Portillo Amaya, que también está compartiendo, José Gamboa, Jefferson Páez, Quiménez. Marvin Mora Hagler, Juan de Dios Asensio, que está aquí, comparte como un berraco también, hombre. Muchas, pero muchas gracias. Igualmente saludamos a Germán Ardila Rico, que está compartiendo. A Joana Gómez, gracias por compartir también. José Enrique Gómez, el hombre bajador de Cristo, que comparte entre los grupos de su iglesia. Bien, qué bendición, ¿no? Sentirles, ajá, es que bendiciones a muchos grupos cristianos, hombre, qué bendición tan bonita que hagan eso. Y también, bueno, saludamos a más televidentes que siguen compartiendo, es que son tantos los que están compartiendo. Miriam Rodríguez, Betty Barragán, está compartiendo también Armando Moreno García, está compartiendo Paulito Coronel, mi amigo de siempre, pensionado de Ecopetrol, Joan García Heredia, Mudanzas Lizarazo, está compartiendo Edgar Villabona. Bien, mi amigo Edgar, placer saludarlo. A mi amigo Edgar Villamizar, el locutor, también Lucía Rincón, Ligia Esther, Jaime Martínez, María Cárdenas, eso, bella María, bien. El cabo y los carteles, se están compartiendo en todos los carteles. Gracias, cabo. María Cárdenas, Paulito Coronel, Daniel Felipe Alvarado, Velázquez, que sigue compartiendo, Doña Socorro Prada. En fin, todos los amigos que están compartiendo, usted también, vamos a nombrar solo a los que comparten nada más. Vamos con noticias, entonces, Daniela, si le parece. Vamos con esta noticia. Estoy perdido, Daniela. Ah, bueno, en Bucaramanga. Cuatro en una moto. La policía ya tiene este video en sus manos y en los próximos días le darán captura a este sujeto y le van a acusar de violación de la ley de infancia y de adolescencia. Mire cuánto lleva. Yo creo que me lo congele cuando usted lo vea, Danielita, otra vez, por favor. Aquí, cuando vaya pasando la moto por el lado. Porque es increíble, irresponsable y mire que los lleva sin casco, vea. Párenlo ahí. Uno, ahí, ahí. Uno, dos atrás y una niña adelante. Todos sin casco. La bestia sí lleva casco, los niños no. ¿Y qué pasa? Va por el carril de alta velocidad, por la izquierda. Está bien que vaya por la derecha y por la verma, pero no, van por debando, donde van los buses, las tractomulas, los camiones. Alta velocidad, por Dios. Y por la izquierda, ve. Y fuera de eso, no, señor Dios Todopoderoso. Que no vaya a pasar nunca a un niño de estos nada, que porque Dios protege a sus pequeños. Pero que son miserables de estos y le quiten los chinos y se los manden para el bienestar familiar. Y fuera de eso, a él lo capturen. Porque le metan la ley de infancia y adolescencia, el código de infancia y adolescencia también. Y que le quiten esa chencha de moto a ver si deja de estar violando las normas de tránsito y proteger la vida de los niños. Porque puede meterle un problema a otro motociclista que sin querer atropella a un desgraciado de esos cuando se caiga a un niño. ¿Y cuál es el problema del motociclista o del conductor de otro carro? No, grave, grave. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos a un gran amigo de Palas Motos Los Paisas, que están en esta sintonía en este momento. En Palas Motos Los Paisas, en la carrera 17B5008, ahí al lado del Parque de la Concordia, bajando a la izquierda. En el Parque de las Motos, ahí está ahí, luces, led, aceite, llanta, mecánica, dos y cuatro tiempos en general, baterías. Todo para las motos, el famoso monito de Los Paisas, un gran amigo que tiene ese gran taller. Saludos también para los amigos de Alvarito, allá en la carrera 19, con calle 20, que están en la sintonía, sí señor, donde venden las luces. Tengo que ir a comprarle las luces mañana ya para los direccionales de la moto y del carro, que no me consuma mucha batería. Vamos con noticias, cierto de una, vamos con Valledupar. 72 delincuentes capturó la policía, atracadores, jíbalos, ladrones, fufurufas, bueno, hasta gays y todo, capturó la policía. Y fuera de eso, también incautaron drogas y armas. En la estrategia Construyendo Seguridad, en la última semana, la Policía Nacional en el Departamento del Cesar, logró en materia operativa, 72 capturas por los diferentes delitos. La incautación de 23 armas de fuego. Más de mil dosis de estufefacientes incautadas. Logrando así, la reducción de los diferentes delitos. En lesiones comunes, 72%, hurto a residencias, 40%, hurto a comercio, 87%, hurto a personas, 48%, hurto a automotores, 67%, hurto a motocicletas, 76%. Invitamos a toda la comunidad a que nos brinde información a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Llanera, camarones, la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Seguimos en impacto. Saludos motero para Más Televidente. Gracias. No paran las imprudencias y la grosería. ¿Se acuerda la paramédico que una vez en el accidente que hubo la semana pasada, finalizando el viaducto de La Flora, García Cadena, perdón, se cayeron dos muchachos de una moto. ¿Y qué pasó? Pues la paramédico llegó y se quiso echar los dos a la ambulancia así como fuera. Pero cuando le dijeron que no hiciera eso, que también todos tenían derecho a comer, llegaron las otras ambulancias. ¿Y qué va a hacer? A ver, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Tiene un lenguaje y miren los gestos. Es una paramédico, es una parañera, porque de mujer decente y bien comportada, no. Tienes puro lenguaje, esa barata, mire. ¿Qué corre? ¿Por qué corre loca? Sé lo que es una loca. Y a mí no me diga ñera yo. A mí no me diga ñera yo. Yo fue punto. Vamos, vamos, vamos. Mírenla ahí. Cuando entra en el otro video. Ya, ya. En el otro video. Y miren que lo llevan en la cabina, no lo llevan en la parte de la ambulancia, increíble. Son dos. Véanla. Véanla, esta es la que dice que no se pueden traer dos en una sola ambulancia. Trae una menor de edad en la cabina y en la camilla ingresan otra. Listo. ¿Sí escucharon, no? Una menor de edad en la cabina y otra persona que lleva atrás. No se pueden traer dos en una ambulancia. Es cierto, vean. Y eso fue la semana pasada cuando ocurrió eso y que ella no se podía llevar, dice que dos pacientes en una ambulancia, ajá, y ella sí se lo lleva, increíble. Y miren los gestos que hace. Pónganme al final cuando hace la pistolita para que le vea la que. De mujer decente no es eso, ¿cierto? ¿Cierto que no? ¿Ustedes qué dicen? Y en la camilla ingresan otro. Mire eso, vean. Vean eso. No, pero pónganme el gesto cuando hace ahí. Trucha, Daniela, vean. Ahí, ahí es, vean. Mire, mire lo que hace. ¿Ah? Ay, Dios mío. Terrible, ¿no? Y una mujer haciendo eso, está bien, que lo haga un desechable, que lo haga una ñinga, una chirreta, a veces de la calle. Ah, sí, pero esta niña dice que paramédico, por Dios. Hay que comportarse, hay que profesionalizar. Y alcalde, señora secretaria de Salud, y señor jefe de la Oficina de Control Ambiental, y del Comité Regulador de Universidades Cruz, hay que parar a esa gente en la raya, porque aquí los de las ambulancias no pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. No, señor. Aquí no están cargando chulos, ni amarranos, ni nada. Están transportando gente. Y por carroñeros, por recoger solo pacientes con SOA, es que pasa eso, por ese negocio se les va a acabar. ¿Cuándo van? Porque cuando se cayó un abuelito por las escaleras, o cuando se cayó un abuelito en la calle, cuando le hubiera un infarto, o un habitante de calle que esté por ahí herido. No llegan nunca a la ambulancia. Bueno, ay, Dios mío. Esto es en Cúcuta. ¿Cómo fue emboscada una patrulla del GOES, que estaba haciendo planes de registro y control, para controlar precisamente a las bandas delincuenciales, a los grupos, al margen de la ley, que están causando caos y zozobra? Pues, los emboscaron y vienen los policías también entrenaditos en la reacción. Péguense más al pasto, péguense más al pasto. Abrílate más, abrílate más, a la cuneta. Ojo con la moto, ojo con la moto. Ojo, en la juega. No, que es un 6 yo. Háganlo. ¡Ey, ey, ey! ¡Marica! ¡Ele! Con los rejas. Están ahí nomás, marica. Perro de puta. ¡Ey, ojo con el de arriba! ¡Borra, hijo! ¡Párense! ¡Borra! ¡Bárense la cabeza! ¡Están ahí nomás, marica! ¿Sí? ¡La casa blanca! ¡La casa blanca! ¡Bonéle a la casa! ¡Bote la moto! ¡Este huevón! En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos, motero, para televidentes que siguen comunicándose con nosotros y que están compartiendo impacto. Muchas, pero muchas gracias a todas esas personas que siguen, siguen, siguen. ¡Qué derraquera! Cuando uno tiene gente de esa manera, que lo apoyan, que lo aportan, que ayudan. Como Doña Socorro Prada, que sigue compartiendo. Muchas gracias en todos los grupos. Los amigos de Realité también están compartiendo, gracias. Y así mismo, vamos a ver quiénes más están aquí. Bueno, aquí están compartiendo otras personas, gracias a todos los televidentes que permanecen viendo. A Néstor Rueda Pinilla, bacana la camiseta de Royal Enfield, ¿dónde la venden? No, o sea, me la regalaron en Medellín, el distribuidor nacional de Royal Enfield para todo el país. Mi amigo, uy, Tobón, 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 Tobón. Bueno, Óscar Arisa, José desde San Gil, bien, Óscar, bacán. Gladysita también está en sintonía, José Gamboa de Bellavista, Girón. Y todos los televidentes que siguen compartiendo, los que le dan, comentan, los que le dan me gusta, los que comparten, gracias. Oiga, tengo muy lento el internet aquí, no me quieren dar esta vaina. Bueno, voy a saludarlos a todos ellos y vamos a presentarles más noticias para que, por favor, ustedes le den compartir y le den me gusta a toda esta publicación que estamos realizando. Vamos con noticias. Noticias que son en Girón, Vía Lebrija, mire, no paran los ñeritos de subirse a los camiones y de hacer ese gravity, pero también no paran las imprudencias de estos carritos, que vean cómo contaminan camionetas que van subiendo al aeropuerto, pero terrible. La contaminación que hacen es una vaina grandísima, por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están circulando estos carros? ¿Por qué nos joden a nosotros poniéndonos días sin moto y días sin carro? ¿Por qué están haciendo eso en vez de de verdad hacer algo positivo y movilizar todas esas canuncas que parecen que les estuvieran quemando el zancocho de puntillas o el zancocho de macarrones o el arroz? Alguna vaina de esas, pero muy bravo. Saludos. ¿Qué más tenemos que saludar? Bueno, a todos los periodistas que están sintonizándonos, a todos nosotros. Gracias. Saludos para más amigos. Pero vamos con noticias en Bucaramanga. Ñeros sin control que siguen colgados a los camionetas, a los camiones. Esto ocurrió, miren, los puentes que vienen de Girón hacia la Puerta del Sol, hacia Bucaramanga. Ahí se ven que van por toda la carrera 27 y ahí se les desprenden. Y en esas bicicletas hacen disque un deporte que ellos llaman gravity, que siguen disquebajando de esa manera terrible, por Dios, que está pasando, señor comandante de la policía, porque está permitiendo estas cosas, estos ñeritos. Todas esas bicicletas van a ser un monumento al general Vázquez Prada para conmemorar a las víctimas de los accidentes de tránsito y de los delincuentes, un monumento a las víctimas. Todas estas bicicletas sirven para eso, señor general. Una pequeña pausa y vamos con ustedes. Los esperamos. Villamizar Carvajal, Daisy Villabona Moreno, mi amigo Pedro Barrera, Oscar Ortega, Rudy Borja, Leonidas Máfla Pérez, Mudanza Lizarazo, María Ortega, Lucila Rincón, Rolfo González Sánchez, Alba Flores, Emeralda Fuentes Poveda, Luis Beltrán, Espinosa Vera, Juan de Dios Asensio, Jairo Castellanos, Yeditzo Bacatolosa en la ciudad de Cúcuta, Betty Barragán, Gabriel Muñoz, Luis Ochoa, José Luis Martínez, César Mojica, Poder de lo Alto, Daniel Serrano, Joan Heredia. Oiga, pero qué gente sigue fastidiando, llamando a esta hora, ¿no? Yaque Martínez, Omar Hernando Ramírez Prada, Ángel Miguel Ordús, que también está compartiendo impacto, gracias, Marco Fidel, Soledad Suescún, Paisano, bien, Paisano, Orlando Cárdenas Jaimes también está compartiendo, Carlos Arisa, Armando Moreno García. Bueno, gracias a todas las personas que siguen compartiendo impacto y que están siempre con nosotros. Vamos con más noticias. La noticia tiene que ver con la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal este pasajero de un taxi que borracho iba con su novia? Se fueron a bajar del taxi para llegar a la rumba, no quiso pagar la carrera, no pagaba. Y en cambio agredía, insultaba al taxista y porque la niña le decía, iba como compañerita de él o la mujer o la novia, le decía que pagara la carrera, que pagué los 20 mil, pagué los 20 mil. Y este borracho mire cómo insultaba. Escúrdale, digo, teníamos... No le hablo a mi novia, güey. No le hablo a mi novia, en su vida, en pesos. ¿Qué le pasa? Págueme. ¿Qué le pasa? Espera. ¿Qué le pasa? Me va a tocar. Usted me está pegando a mí, mire, él me está faltando al respeto, señorita. Sí, sí, sí. 22, señorita, por favor. Pues, puede dar 22 mil pesos, no vamos a dar, dice que no le has metido, es mil putos, ¿Me paga más el favor? Bájale 22 mil pesos. No, entonces no, entonces qué. ¿Por qué lo...? ¿Dejas borrachas, güey? ¿Por qué son 22 mil pesos, güey? ¿Entonces qué? ¿De quién, güey? ¿Le explico? ¿Le explico? ¿Por qué, güey? O sea, yo por qué... ¿Yo por qué? O sea, 22 mil... ¿De qué? ¿Qué hace, güey? No, ve a su mamá, güey. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Respete? Su mamá... ¡Respete! ¡Respete! ¿Me puedes escuchar? ¡Respete! ¡Respete! ¡Pobre! Ya, ya los bajo, ya los bajo. Pero ven tú... ¡Respete! ¡Respete un segundo, güey! Ya los bajo, 22 mil pesos, güey. O sea, va a pagar a este pobre, güey. Bájate. Sí, eso es... ¡Ya, 22 mil pesos! ¡Dame mi celular! ¡Dame mi celular! Deja de lucirte acá, güey. ¡Bájate ya! ¡Bájate ya! ¡Bájate ya! ¡Bájate ya! ¡Bájate ya! Estoy esperando... Estoy esperando que bajes los 22 mil pesos. ¡Vájate ya! Estoy esperando que bajes... ¡Bájate mismo! Estoy esperando a que bajes los 22 mil pesos. ¡Bájalos ya! ¡Respéteme! ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Qué le pasa? ¡Respéteme! 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 Si por eso vas conmigo No yo no voy a entrar tranquilo Yo no voy a entrar Me paga o me hace el favor Señor me hace un favor Me hice el apartamento del muchacho Para que me pague la carrera que viene El taxista muy decente Definitivamente Pero es para que las niñas Por Dios que vean estos videos Y las mamás que se encuentran Yo soy más bonito que el tipo Increíble vea Con una niña tan bonita Y una niña de estas Salir con semejante ñero de estos Que fuera de pelado sin plata Agrede y diciéndole cosas Y que pobre al otro taxista Que cuánto se gana un taxista A qué se expone A cuántos riesgos A que lo atraquen A sufrir A no dormir con su familia A no estar en su casa Todo porque un ñerito de estos Anda con una niña Que es una niña que es decente Mire usted la decencia de la niña Por favor págale Oye págale Y el tipo este Insulta al taxista Y por eso trata de agredirlo Y en eso se le viene Y se entra en conjunto Como si nada Ah Por Dios Miren niñas Qué tipo de Con qué clase de personas Están saliendo ustedes Conozcan y emborrachen al novio Invítenlo a la casa A alguna fiesta Oye a una parte Emborráchenlo Pero usted no se debe emborrachar Y mire a ver si se le desdobla La personalidad Porque Qué tal donde una niña Llega a tener un hijito De un muchacho De estos Donde esa niña Llega a quedar embarazada Qué será de la vida de ella No tengo plata No le paga La deja botada En cualquier parte Y se comporta como Cualquier vil delincuente Increíble Pero eso para que Las mujeres hoy día Abran los ojos Y sepan con quién Se deben meter Con el doñerito Bueno Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Joana Gómez Carlos Bedoya Nelson Becerra Paola Rincón Y todos estuvieron En las redes sociales Como Juan Pablo Velázquez También Daniela Salcedo En el control Máster de emisión Y todos con la dirección De José Velázquez Pereira Les decimos Compartan 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 Impacto Feliz noche Muchas bendiciones Oren Oren Díganle al Señor Que nos bendiga Y a mí también Porque yo soy un pecador Peor que todos quizá Pero busco a Dios Siempre de todo corazón Que Dios les bendiga Feliz noche Saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted T Shopping José Velázquez leider